Yo soy Ricardo Montaner. Me sobra el sol del campo, me sobra la luna desnuda, me sobra el deseo, me sobra el manantial y mi libro de Neruda, si no tengo tus labios para sentirlos, me sobra todo. Me sobran motivos tristes, me sobran canciones de melancolía, me sobra un día de cada semana y sobra yo, si hago que una lágrima sobre y salga de tus ojos. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería la espalda. Mis poemas, si te fueras en el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra esparciría yo, mi llanto, para que hallaras mi huella. Me sobra el paisaje, me sobran los viajes de ida y volver, me sobra el aire, me sobran los ojos y el poco sentido que le doy a la vida, me sobra el aire, 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 me sobra todo. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra esparciría yo, mi llanto, para que hallaras mi huella. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería la espalda. En el último lugar del mundo, luego de la cordillera, escondería la espalda. En el último lugar del mundo, en cada pedazo de tierra esparciría yo, mi llanto, para que hallaras mi huella. en cada pedazo de tierra esparciría yo, mi llanto, para que hallaras mi huella. Ricardo Montaner sobre el escenario de Yo Soy, cantando en el último lugar del mundo. Canción que le dedicara alguna vez a nuestro Chile, Antonio Bogdanovich, ¿qué le parece esta presentación? Gracias.